¿Cómo están ustedes? Conversar con el alcalde de esta ciudad de Valparaíso, que es una ciudad patrimonial, una ciudad que tiene toda la gente en el año nuevo, pero que también viene la gente a las marchas y tiene grandes problemas, sin duda alguna que para usted en su casa será una linda experiencia, igual que para mi alcalde. Jorge Castro, ¿cómo estás? Ah, aquí estamos, muy bien. ¿Y risueño todavía? Sí, 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 de todas maneras. Dígame una cosa, ¿dónde está esta receta de risueño con tantos problemas que tiene su ciudad? Su ciudad sucia, no solamente por muchas cosas, sino que se la destruyen bien a la gente, se la destruyen los estudiantes de acá, los estudiantes de Santiago, los que vienen a las marchas, los perros, la falta de plata para la educación, etc. Y todo ese entorno ahí del Congreso, todavía se ríe, alcalde. Bueno, hay que tomar las cosas como vienen y hay que tratar de tener el ánimo y la energía para seguir. Esa energía la tiene usted, porque me llama la atención, porque usted en esta última semana ha dicho una cosa que quiero preguntársela, si la dijo de corazón, o fue una expresión de rabia. Usted dijo, el edificio del Congreso Nacional mejor que se lo lleven para Santiago. Bueno, yo lo dije y soy responsable de mis dichos, aun cuando he recibido también varias descalificaciones en estas últimas horas por lo que dije. Y es lo siguiente, hoy día tenemos un Congreso Nacional que es el epicentro de los requerimientos de todas las marchas, de todos los que vienen a la ciudad o al paraíso. Fíjese que mientras muchos estimulan en las distintas comunas del país el que los queridos viajen hasta el paraíso, puedan venir con su sándwich, con su café, etc. Nosotros tenemos una ciudad que está convulsionada y que en los últimos 12 meses hemos tenido, la verdad, protestas por todos, marchas por todos. Esa gente también consume algo aparte de venir a protestar, ¿no? Esa gente no consume absolutamente nada. ¿Cómo no va a tomar una bebida, un café, un sanguichito, un completo? Lo que ocurre es que tenemos hoy día una ciudad que se paraliza por cuanto, cuando parte la marcha, cuando lleva parte la marcha, lo que viene a continuación son rayados, son quiebras de vidrio, en algunos casos robos, en otros casos destrucción de la señalética pública, de la jardinera, de los bancos de plaza, de los receptáculos de aseo, etc. Es decir, cuando usted ve y mide que cuando se llama marcha, la mamá no manda a su hijo al colegio. Y en el colegio, nosotros, cuando nos pasa la lista, nos descuentan la asistencia promedio de aquel alumno que no llega. Entonces, cuando tenemos como resultado el día, y a veces hemos tenido tres días también, en que el comercio no puede funcionar, que el bus no puede recorrer, hay una cantidad importante de benzina que se quema literalmente porque no se puede llegar de un lado a otro. Y además tenemos una secuela de familias que sufren hasta con los gases lagrimógenos. Por un lado estamos diciendo, mira, vengan a Valparaíso, ciudad patrimonio, ciudad pasible, buen aire, todo tranquilo, mézclense con el ciudadano porque esta es una ciudad única en Chile y en el mundo. Y por el otro lado tenemos la imagen de encapuchados haciendo destrozos por todos lados de la ciudad de Valparaíso. Ha llegado la hora de que nos planteemos esto. No es como el sillón de Onoto, claro, mi señora me traiciona en el sofá de la casa, voy a vender el sofá. El problema no está en el sofá. Primero está en el sillón. El problema está en que un país convulsionado, digamos, y que haya o no haya congreso, va a haber marcha igual. Bueno, haya o no haya congreso, pero iría a las marchas. Usted debe coincidir conmigo, que son en Valparaíso, porque nosotros tenemos el Congreso Nacional, si es para llevar la carta. Nosotros somos los mensajeros, somos los que ponemos el pasaje para llevar la carta. Pero alcalde, por Dios, bajo ese punto de vista. Valparaíso es una ciudad universitaria, la región es una ciudad universitaria, bajo ese punto de vista de que se vayan las universidades también. Hay una cantidad enorme de estudiantes y esos estudiantes van a seguir protestando porque están en una postura, digamos, y acaba de ser electo un señor en la fe que declaró a la moneda como su enemigo y a este gobierno más que su adversario. así como así, ¿usted cree que va a solucionar algo con un país que se llena con eso a Santiago? Bueno, yo creo que no es el ejemplo de la universidad. Yo estoy dispuesto y respaldamos el hecho de que se puedan congregar, se puedan reunir, puedan marchar. Eso no es el inconveniente. Y estamos dispuestos a seguir con los servicios que generan. No se olvide que el servicio universitario genera a la ciudad una parte importante del trabajo que hoy día tenemos en la ciudad de Valparaíso. ¿Y el Congreso? No nos da la posibilidad de poder hacerlo. Ni siquiera solidario respecto a la ola de destrucción que queda en la ciudad después de la congregación. Fíjese que estamos llegando a las marchas hoy día. ¿Por qué tiene que sufrir mi ciudad? Respecto a... Los habitantes de Valparaíso no estuvieron en las últimas 48 horas atención de la salud primaria en los consultorios. Mientras todos los consultorios de Chile estaban funcionando los consultorios de Valparaíso no. ¿Y sabe por qué? Porque como están en Valparaíso y está el Congreso Nacional en Valparaíso una medida de presión para los parlamentarios era que Valparaíso se parara. Y por lo tanto estuvo 48 horas sin ninguna posibilidad de poder atender a los vecinos de Valparaíso. Pero por ejemplo los restaurantes esta proliferación de restaurantes en el Cerro Alegre en fin una serie de cosas en el Congreso trabaja bastante gente. En el Congreso hay funcionarios hay parlamentarios hay asesores los parlamentarios hay gente que los viene a ver y esa gente que tiene buen poder adquisitivo tiene que alojar tiene que dormir tiene esa gente que no aloja no come no pasa acá. Bueno no es tanto como usted dice pero también podría decirle que una cantidad importante de porteños que van a trabajar a Santiago y que vuelven producto de cadenas que en un momento determinado estuvieron en la ciudad y tuvieron que irse a Santiago. Por lo tanto hoy día tenemos la cercanía es decir lo que estoy diciendo es lo siguiente no lo mezclemos con los servicios que están generando para la ciudad en este caso la vida universitaria estamos absolutamente de acuerdo formamos parte de la corporación Estudio de Valparaíso y por lo tanto yo no veo de que tengamos ahí un ejemplo respecto a lo que se genera. Al otro lado lo que digo es cuando una ciudad se convulsiona de la manera como han sido estos últimos 12 meses en la ciudad de Valparaíso y más encima ya se te castiga porque qué es lo que se hace cuando ya no va el niño a clase cuando se convulsiona toda una familia porque esa mamá tampoco pudo llegar a la hora a su trabajo porque tiene que el niño ya queda en la casa a mí me descuentan la permanencia de ese niño en el colegio y a fin de mes soy el que tiene que dar el único que queda para darle las disculpas a los profesores y a los asistentes de la educación entonces por qué no decimos si hay hoy día por ejemplo si yo quiero en el casco del patrimonio de Valparaíso instalar algún negocio hacer alguna mejora que significa una inversión importante para la ciudad de Valparaíso cuando esa gente va y va a conversar con el alcalde de la ciudad que soy yo yo tengo que definitivamente decirle mire me parece muy bien pero usted tiene que ir a Santiago pero alcalde no ha pensado que a lo mejor desde el punto de vista de su imagen y lo que significa usted está corriendo un riesgo muy grande porque falta falta el olor para que termine de cerrarse el capítulo de que los santiaguinos se lleven al Congreso a Santiago las comisiones funcionan en Santiago están funcionando el Congreso Nacional ya está habilitado para ello en fin tienen una serie de otras oficinas y la votación ha sido pequeña la diferencia como para el traslado usted podría ser a lo mejor bautizado como el alcalde que votó el Congreso bastante bueno pero que bueno lo que lo que hizo usted respecto a a cómo se plantea la pregunta usted me ha dicho que una parte importante del funcionamiento está en Santiago claro ¿cierto? sí, claro no nos podemos un logo que hace nosotros tenemos seis días al mes con suerte eso es lo que tenemos y además yo quiero decirle lo siguiente Santiago hoy día el alcalde de Salaquet promueve una consulta respecto a donde parten las marchas y donde pasan las marchas en las calles el alcalde Salaquet promueve una situación de decir mira el campo oriente de la Universidad de Chile ya no lo queremos más aquí planteemoslo si lo cerramos definitivamente y resulta que el alcalde de la masa está propiciando una consulta y ha propiciado una consulta respecto a los partidos de alta convocatoria en San Carlos de Apoquindo y nosotros ya tenemos partidos de alta convocatoria que han sido sucesivos los doce meses últimos claro yo sé que no va a ser simpático para los señores parlamentarios particularmente de la región porque van a decir mire cómo se le ocurre se volvió loco pero se volvió loco por dos lados la primera es que nosotros no tenemos ningún significativo avance puesto en el Congreso respecto a alguna situación que tenga que ver con la ciudad de Valparaíso seguimos hoy día de la misma manera teniendo un sueldo de los años 70 los ingresos comprometidos de la ciudad de Valparaíso hoy día no lo hablan los parlamentarios la ley de puerto ya no va a pasar pero alcalde es que a lo mejor tratando de buscar no sé si lo políticamente correcto pero quizás una manera de dar vuelta el asunto ¿por qué no le plantea usted al gobierno al Estado al Presidente mire señor ¿por qué no le plantea me gusta eso mire mire primer lugar cuando el partido cuando alguien hace un partido tiene que contratar guardia de seguridad pues bien para autorizar la marcha para autorizar la marcha que cuando haya marcha ellos deben contratar guardia de seguridad aparte de carabineros que ellos respondan de la propia seguridad segundo que alguien me pague porque me imagino que usted la plata claro que alguien me pague y tercero que también el Congreso cuando tenga algún tipo de cosas que se ponga con ustedes ellos tienen presupuestos se gastan millones de muchas cosas ah que bueno me parece mire nosotros de origen fuimos el símbolo de la descentralización del país y muchos de los que lucharon por la permanencia entre los cuales yo también firmé pensábamos que todo lo que significaba el seccional del Congreso Nacional en el entorno del almendral del barrio más antiguo de Chile todos pensábamos aquello todos los antiguos pensábamos y había en Lucas que tenía que ser responsable del Congreso de aquello entonces digamos si toda esta convulsión me provoca el hecho de que ya perfecto voy a ser parte del escenario yo voy a tener el estadio aquí en términos futbolísticos estamos pensando así como usted tiene partidos altas convocatorias todos los días desde la mañana pero porque tengo que seguir llorando y rezando porque como me quedaron los monumentos como quedó la avenida ¿cuánta plata ¿cuánta plata ha tenido que gastar la ciudad? Mira en los últimos 12 meses ya yo le digo no es menos de 200 millones de pesos en todo lo que sea todo lo que sea destruido y no tengo en el detalle porque he pedido la estadística estamos haciendo un estudio para venir a fondo a conversar respecto a lo que ha provocado la situación cuando me cierra el comercio y hay un costo de oportunidad tremendo lo que dejan de ganar los comerciantes además una serie de otros destrozos privados no los destrozos públicos así es yo quiero también el poder que podríamos decir las dos cosas yo puedo propiciar de que se vayan al lugar donde están funcionando hoy día las comisiones pero también puedo decir salgamos a la ciudad si no podemos estar en una burbuja yo debo ser responsable también si pongo un poder del Estado en este lugar en que ese poder del Estado sea solidario con la ciudad que lo tiene que lo mantiene que lo cobija entonces yo no tengo ni siquiera la posibilidad de poder captar del Congreso las veredas que están en su entorno para poder arreglarla la gente que pasa por Raúl se ha podido dar cuenta es decir es como un campo minado porque los árboles subieron todas las veredas yo no tengo presupuesto para hacer esas reparaciones pero podríamos perfectamente tener un programa donde fuera más solidario pudiéramos bajar y pudiéramos manejar los sanitarios del entorno de la Plaza O'Higgins podríamos tener también el entorno del Congreso de manera de que este también lo pudiera estimular porque no es bueno ni justo que solo sea el alcalde el que diga mire si aquí no se ha provocado no hay ninguna instalación no hay absolutamente nada que pudiéramos decir de que por la vía de las marchas tenemos alguna posibilidad de poder ser no sin querer ayudados sino que seamos responsables todos de las convocatorias si lo da la gobernación provincial la autorización es porque el Ministerio del Interior también tiene responsabilidad en el asunto cambiamos de tema ya que estaba hablando del Congreso la calle Rausso la plaza el teatro municipal fíjese que cuando uno va a una actividad o alguien va a una actividad al teatro municipal de Alparejo sale de noche el entorno es patético es patético hay cualquier cantidad de gente hay gente durmiendo las calles hay gente esa pobreza oculta que aparece en la noche alcalde ¿qué pasa con Valparaíso? bueno pasa en Valparaíso un poco esto viene de la primera de la primera pregunta lo que pasa con Valparaíso es lo mismo que pasa con por ejemplo hoy día hay toda una situación que tiene que ver con los perros de la ciudad de Valparaíso con los perros de la biopública los contantes de ataque etcétera y resulta que nosotros no tenemos ni potestad de movimiento ni tampoco tenemos la posibilidad de poder adormecer de poder hacer un programa tenemos un programa que ha sido millonario en esterilización la gente lo que estoy diciendo es lo siguiente si quiero llegar a lo siguiente en que eso sin tener la responsabilidad nosotros hemos acogido tenemos hoy día un gran presupuesto para alimentar para veterinarios para llevar agua etcétera etcétera lo que estoy diciendo al otro lado es que hoy día tenemos una situación en todo lo que es la calle Uruguay que tiene muchas situaciones que tienen que ver y que se encuentran desde el comercio ambulante desde una gran cantidad de gente del propio entorno del mercado cardenal que hace un comercio que la verdad ya no lo favorece en el sentido de que tenemos ahí un desorden que la gente se pueda dar cuenta con desaseo etcétera y también tenemos un Valparaíso oculto de ese entorno de la avenida de la Plaza O'Higgins que tiene mucho que ver con la gente que se queda en la plaza que duerme que duerme en la plaza no hay asistencialidad posible desde el punto de vista de tantos organismos del Estado de los servicios es decir es un tema no menor alcalde que la ciudad patrimonial digamos tenga esta esta cosa que por Dios que no solo la fe sino que duele el corazón bueno pero es lo mismo que nosotros tenemos un presupuesto un ingreso que es más o menos un sueldo de los años 70 para la ciudad y a mi me gustaría también que usted viera de la misma manera es decir compárenos con ciudades similares que estamos en la misma región en la misma provincia y vea con cuánto vive Valparaíso es decir si es patético de la misma manera y la misma ofendada que usted me está diciendo es lo que tenemos nosotros el alcalde de la ciudad de Valparaíso cualquiera sea o que siga siendo yo o que venga el que venga ¿no? va a tener que seguir respondiendo por pagar solo convenios convenios del decenio anterior si hasta hace poco no fue ni siquiera noticia no fue Rodrigo no fue ni siquiera noticia fíjese que salvamos de remate al Liberti y salvamos de remate al Parque Quintil si nosotros no y cuando nos dimos los abrazos no es que me gustaría también decirle a la gente cuando nos dimos los abrazos esa gestión de este alcalde por primera vez y además y además decir que eso es por deuda de luz pública del año 2003 no se pagaron don Rodrigo de la misma manera como yo tengo que hacer hoy día entonces hoy día se pagan convenios del decenio anterior al mes al mes porque ya no hay más o sea diga a los bolsones o sea se pagan convenios que tienen que ver con la gestión de Aldo Cornejo y Hernán Pinto creo que usted no 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 pero yo más bien ¿eso quiere decir? yo más bien tanto Aldo Cornejo como Hernán Pinto tampoco tuvieron las posibilidades presupuestarias que hoy día yo tampoco tengo entonces ¿por qué no decimos que desde la época que estaba Francisco Bartolucci define bueno digamos esta municipalidad está estructuralmente quebrada pues si es verdad no podemos quebrar la municipalidad pero decirle lo siguiente si esto no se trata el apellido que tenga el alcalde todos los que hemos llegado exacto todos los que hemos llegado bueno es que el problema entonces de fondo la forma como se da la asignación municipal la asignación municipal que se hace por parte del estado o del municipio esa el fondo común debería buscarse un arreglo porque en la actual circunstancia no tiene posibilidad de solucionarse al futuro el déficit estructural del país pero bueno pero eso es lo que hemos venido conversando los últimos 22 23 años ¿ya? que la principal actividad que era el rol anterior ahora yo no es tanto pero la principal actividad que era la actividad portuaria no genera así recuérdese lo que hemos dicho a fondo también es decir para que lo sepa la señora que está en su casa es decir hoy día esa actividad no genera nada ni siquiera en patentes comerciales ni siquiera en patentes comerciales entonces cuando usted ve que tiene que organizar una ciudad en que uno de sus principales roles es el portuario y esto no es solidario con la administración de la ciudad entonces digamos usted llevamos 22 años ¿y para qué quiere entonces probar un mall un mall ahí en el varón cuando el mall tampoco le va a pagar ni uno porque van a pagar con patentes centralizadas en Santiago no perdónenme eso no tiene eso no tiene primero tengo las patentes comerciales del mall ¿ya? y segundo ¿cómo tienen las patentes comerciales del mall? tengo porque tengo las patentes comerciales del de todo el establecimiento comercial no van a haber ahí bastantes tiendas si usted me lo saca centralizado claro va a haber una proporción y una proporción que todas las tiendas pero pero alcaldes y todas las tiendas que están en los moles casi la gran mayoría son son de de marca o de de X de Y con con U con A con Y con las pantalones y pagan en Santiago el mall paga en Santiago Falabella paga en Santiago Rible paga en Santiago bueno pero concordemos en lo siguiente esto va a ser generación de matriz en Valparaíso y aun cuando no fuera así y aun cuando no fuera así el porcentaje del pago de la patente comercial de Valparaíso ¿ya? es mucho más de lo que hoy día me genera el puerto privado de Valparaíso pero también digamos las cosas por su nombre también el verdadero negocio va a estar donde podría usted o el municipio ganar plata sería con la valorización de terrenos que se vendieran en la cosa inmobiliaria pero sería un escándalo no pues si la cosa inmobiliaria si ya dijimos que no vamos a tener cosa inmobiliaria eso no lo vamos a tener lo que vamos a tener son dos cosas perdón usted no lo sabe usted no lo sabe porque no depende de usted usted está mirando usted está eso podría perfectamente aun suceder a ver podría aun suceder pero ninguna de las cosas que hoy día están presentadas tiene el carácter de inmobiliario ninguna y tiene el compromiso es decir yo estoy viendo el programa la secuencia del mismo y no hay ninguna parte de sus componentes el desarrollo inmobiliario pero las autoridades del puerto han dicho digamos han hablado en posiciones públicas y mismo en esta entrevista en el sentido que se van a construir edificios en altura que arriba van a tener acceso para que la gente pueda por último se ha hablado de aquello se ha pensado en esto está pensado eso de origen fue así y yo se lo suscribo pero hoy día hoy día hoy hoy lo que está presentado y el desarrollo claramente decirle primero no es no es el negocio ok recularon de aquí cortito no va a haber desarrollo inmobiliario en ese lugar ok nos quedan 12 minutos y perdón y perdón también 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 denme un crédito a lo siguiente no es solamente por lo que yo pueda captar por la cantidad de patentes comerciales aunque lo critiquen aunque diga usted lo que quiera decir ya tengo la posibilidad también de hacer lo más preciado que queremos los porteños porque también recupera el borde mira recupero el borde y además tengo una cantidad importante de porteños trabajando en ese borde ok al finalizar ¿qué le parece la encuesta de opinión de la católica en que parecía que hasta Virginia Reginato le ha ganado usted en Valparaíso hasta mal esa encuesta no entiendo usted cómo va a salir con menos que salga Pinto Reginato y usted en Valparaíso no entiendo yo tampoco lo entiendo es decir a ver decir lo siguiente yo también fui en el proceso del año anterior en las elecciones municipales del 2008 ampliamente desfavorecido por la misma encuesta ¿ya? nunca nunca me dieron como ganador nunca me dieron ni por los tacos y acuérdense de eso también estaba con una desproporción horrible pero la culpa será alcalde por ser tan negrito puede ser por ser en la foto es verdad yo no me veo la foto pero claro cuando uno tiene pero ganó al final ¿usted está optimista usted va a continuar a ser candidato? pero si no tengo ninguna duda voy a ser candidato soy optimista voy a estar en el punto de partida y yo espero de que los ciudadanos de Valparaíso me vuelvan a dar su voto de confianza por lo que estamos haciendo ¿contra quién le gustaría competir? ¿contra Olmedo? ¿contra la ministra? ¿contra su conocido o amigo anterior de Nampinto? no, no, no yo creo que aquí uno no puede elegir a los competidores especial mal más sí así 23 23 24 24 25 Gracias.